Hay algo que desde pequeña me ha tocado y es el enseñar. Desde pequeña siempre las pocas cosas que iba aprendiendo las iba queriendo transmitir a las demás personas. Comencé con mis hermanitas y así poquito a poquito. Entonces desde pequeña la licenciatura, todo lo que tenga que ver con la pedagogía, enseñar, me ha llamado mucho la atención. La modalidad de gestión ambiental la escogí, de hecho basándome un poquito en eso, porque al pasar los años e ir investigando vi que hay muchas problemáticas ambientales y eso entonces siempre me ha... Desde pequeña también siempre me preocupaba porque no hubiera basura en el piso. Veía a mis hermanas tirando basura en el piso y las regañaba. Mientras he ido investigando para saber qué carrera quiero escoger, también conocí sobre el programa Puedo Estudiar, que sé que es gratuito y me puede ayudar a estudiar como en las universidades oficiales, lo que ayudaría a mis padres y también me ayudaría a poderme establecer en la ciudad, que de hecho amo Santa Marta, entonces me ayudaría a poder estudiar acá y poder estudiar esa profesión a la que me quiero dedicar. Colombia, potencia de la vida.